Promover la sensibilización y el diálogo en la sociedad nicaragüense, en particular en la juventud, sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo, es el objetivo de la iniciativa Mujeres Fuertes, organizada por la Delegación de la Unión Europea y las Embajadas de sus Estados Miembros en el país, en conmemoración al Día de la Mujer. La violencia, las nuevas masculinidades, empoderamiento de la mujer y equidad de género, son parte de las temáticas que se promoverán durante todo el mes de marzo, a través de diferentes dinámicas educativas y culturales que permitirán analizar y reflexionar sobre esta realidad desde diversas miradas y perspectivas. El embajador de Francia durante su discurso inaugural rindió un vibrante homenaje, particularmente a las mujeres de Ucrania, quienes no solo luchan por su libertad, sino también por la nuestra, contra un imperialismo que trata de imponer un pseudo modelo de gobernanza liberticida, que rechazan categóricamente. La iniciativa Mujeres Fuertes fue inaugurada en Alianza Francesa con el panel Desafíos de la Mujer en Tiempos de Pandemia, a partir del corto francés Una Hermana, que aborda la situación de la violencia contra las damas. En los últimos años, la Unión Europea en Nicaragua ha apoyado a más de 11.500 niñas, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres, contribuyendo a una mejor salud sexual y reproductiva. También ha contribuido a fortalecer capacidades en cultura de paz y nuevas masculinidades, identificar y prevenir la violencia de género, apoyar a jóvenes mujeres líderes en comunidades rurales, atender a víctimas de violencia de género y fomentar el empoderamiento económico de las damas. El programa de actividades incluye la realización de un cineforo en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, donde la embajadora de la Unión Europea y expertos en la temática de género debatirán con estudiantes y docentes sobre el cortometraje francés Una Hermana. La clausura de esta iniciativa se llevará a cabo el próximo 30 de marzo con la velada cultural Circulation, organizada por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. La presentación artística consiste en un espectáculo participativo de danza contemporánea. Poesía, voz y cuerpos a cargo de coreógrafos franceses de la compañía de danza Jean Alexandre, la cual realizará una residencia artística en Nicaragua del 23 al 30 de marzo. Marcos Medina, Noticias 12.